amor antes de empezar la jornada no te provoca si algo que lleve su erito así si tenemos aquí la leche cortada para sacar el suero mi amor la yuca pero la encimita vamos a hacer yuca con huevo yuca con revoltillo que necesita ya tomate tenemos aquí también tenemos huevo aceite vamos a buscar en la yuca el suero ya sería eso yuca nada más y eso vamos a comprar la yuca pero como estamos grabando la cuestión es como que el baile donde compraste tú la yuca ayer ah bueno ahora si nos vamos a comprar la yuca donde el hermano mario que está recomendadísimo buenos días negra tiene yuca cuatro libras más el favor a como que está la libra 600 pesos todavía está a buen precio yo quiero saber si ustedes saben qué significa este ramo aquí vamos a ver para ver si es verdad que ustedes tienen conocimiento de nuestra cultura y costumbres de los pueblos y yo casi está saliendo buena ayer compramos aquí caramba que yuca para que jeremia a cristian fue cristiana buenas niño hay que eso en la tienda otro ramo va a hacer que eso no tiene el queso está costoso en este momento ustedes saben en todo el país por la escasez de leche pero en estos pueblos aunque sube no es que suba mucho actriz normalmente la libre de queso en córdoba se consiguen hasta en 5 mil pesos pero como ahora está escasa hay una oportunidad para la gente que vive en las ciudades de comprar el queso en los pueblos porque miren que aquí es 8 mil en cartagena están casi 20 mil 21 mil pesos y se va ganando 13 mil sin saberle ni escribir como dice acá mi amigo a cannes gracias tú me encargaste jucar bacano a los tíos para ver si si también puedo de paso dos papeletas de café grande y una libra de azúcar el roco ladra es cuando sale la persona voy a ir atizando el fogón para ir adelantando mi vida bueno miren este es el suero que se va a preparar aquí mismo que se va a sacar porque ya eso está listo lo único que hay es que colar mi amor si colar echarle sal y nosotros lo licuamos para que quede más cremosito estaba contando ya acá ahora detrás de cámara que nosotros empezamos a comprar dos litros de leche diario a un señor que trabaja con ganaderos acá buscando la leche en las fincas para traerla para el pueblo y entregársela a las tiendas mejor como a él le entregan dos litros diarios decidimos comprarse ya pasó que inventamos ese suero todos los días como un mes y medio tenía yo te lo que andaba yo con mareos con mareos así como con un fogaje en el cuerpo y esto que es lo que dice yo le digo vamos a hacerte la prueba para decir que el fogaje porque estamos otra vez con nosotros vamos a ver yo sabía fui al médico mi amor colesterol triglicéridos altos el médico el doctor teobaldo angulo me dijo primero voy a decir una cosa deje de comer suero por un mes o le va a tocar dejar de comer suero por toda la vida lo castiga un poquito porque a veces como que no me plato no va a suero bueno la verdad es que yo yo creo que el café hecho en leña no tiene comparación el café hecho en leña le sabe distinto le sabe distinto el sabor iba a decir no tiene un sabor distinto buenos días como amaneciste y me alegra y gracias a dios y a la finca y a la finca jerez yo le dije que si le va a la pinca jerez y dijo que no abueñita carmen no sé qué moto ahora me dice que la pimpa para la finca con jerez jajaja cocharas lecho y ese sale ese sale ni de cola a las salas al café mar y esa cantidad a En la estufa. Siempre que yo hago algo y que me salen las charadas, si fuera una sola vez uno diría no, le salió un vaso, pero en todo lo que cocino me queda pero al pelo. No mi amor, y te estoy diciendo y que... Todo es charada. Y que esa es la charada. Y después entonces, o sea, reconociéndolo de otra manera, entonces dije y que... Ah, lo que pasa es que cuando se cocina el leña el café queda diferente en la estufa, como él todos los días lo hace en la estufa, ahora va a venir a justificar que tú... Que quedó más bacano el mío. Jerez, bastante poquito. El vistito más, el vistito más café, Jerez, el vistito más café en pocillo, habiendo totuma. Cosa buena es esto, yo. Cafecito en totuma, tempranito, hecho ahí en una hornilla, con una mujer hermosa al lado como la que tengo yo, no, joder, que vida, man. You lady marroquera, toma nada más cuando la hace verita. Mi amor, ven acá, tú no tomas café y primera vez yo me pongo ahí. ¿Qué pasa aquí este? Me ha caído en cuenta, pero sí. Dímelo si me lo vas a decir. Dímelo. Yo no soy mucho de tomar café, pero yo creo que he tomado lo suficiente para calificar un café. Vamos a ver. Que llegue el embarazo, Sara, porque tomó demasiado café. Porque Sara salió morenita. Ni para decir. Yo soy una morena hermosa, tío. No. 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 Caliente. Está caliente. Se le echó unos hielitos. Pero bueno, mi amor. No quedó muy dulce. Nada más, nada más. No quedó bueno, mi amor. No quedó tan mal. No quedó bueno. Y así otro, 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 otro pensar si le he echado la sal. Oye, mi amor, sí que así le he echado sal, man. Te di cuenta. Está bien el de agua, ya. Mi amor, esa sí es la sal. Ok. Ya, ya te la por favor, mi amor. Dame, ven. Yo voy a darle comidita a la bebé que tiene hambre, ven. Yo te la traigo ahorita. Vamos, la yuca salió como esperábamos. Esta yuca es playera, viste. Pareciera que fuera playera por el sabor de ayer. Pero es montañera. Es montañera. Porque para este tiempo no hay yuca playera. Sí, 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 es montañera. Ya. Debe estar los campesinos de Córdoba viéndome. No sabe de yuca, man. Nos está dejando mal. Bueno, mi amor, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer los huevos. Esa y el tiene hambre. No, es para el huevo. No quiere que le probemos si la yuca está caliente. ¿Te gustó? Sí. Me gusta más un suero. Bueno, vamos a hacer los huevos. Acuerdo, mi vida. Ahora, revoltillo de huevo, tú lo que le echas es... Tomate, cebolla, sal al gusto y los huevitos. Muy bien, en este caso especial le vamos a echar el queso. Quesito en cuadrito, mi amor. Sí, picadito. Se metió el camión de la basura. Vamos a aprovechar porque a veces se acumulan ahí, que mejor dicho. Con el ojero que hay en este patio. Esto es pura hoja de los árboles. Ustedes sí se dan cuenta de la... Ahora me acordé de ayer. De la belleza de mujer que está ahí. Mi amor, sé de qué me acordé. ¿Qué? Estaba aquí parando la hornilla así y me acordé ayer que me dijiste que... Que tienes que imaginar tú que vas atasolando Pachito. Lo que pasa es que tenemos aquí una nueva contratación, un fichaje estrella. Jeremia Romero, hermano de nosotros también. Ahí está esperando la... La bolsa de la basura. Sacamos la basura y esas bolsas son de esas que... De esas negras que se van con tu y basura en el camión. Y Birti le dijo como él es nuevo, no sabe. Ella está esperando las bolsas. Mira tú eso. Pobre Jeremia. No sé si es que está esperando que la escupa por el otro lado. Por eso. No, pero está esperando el tanque. Mira, Birti, que tú y que estás esperando las bolsas negras acá. ¿Te gusta el suero a mí? ¿Ese a ti te gusta el suero? Me gusta el suero a mí. Mi amor, esto se deja como así con yuquita. Ay, suero. Ese viene siendo un hogao. Pero todavía como que no ha tragado mucha agua porque no le veo mucha agua. Para mojar la yuca. Es más, yo me voy a sacar un poquitico así. Con suero, mi amor. Y a buscar los huevos. Esto es para no tener que ensuciar más platos. Ahí mismo miramos si está bueno o no. Yo le echo un poquito al huevo. Pero vamos a agregarle queso y después probamos la sal. Para comer queso trae sal. El huevo revuelto no es una receta que sea tan compleja de hacer. Pero sí es una buena idea también para vender desayunos, por ejemplo, en las universidades. Una cuestión bacana. Después que usted lo acompañe con suero costeño, yo lo compraría. ¿Por qué es que el suero con el huevo? Después de que no haga ese rebotillo que hace verdad es eso. No, a ver, uno lo vende organizadito. Ya el cliente como yo viene y lo... A su gusto. Sí. Está bueno eso. Lo bajamos, ¿no? No. Voy a esperar que quede un poquito más seco. Ya, mi amor. Ahora sí. Bueno, mi amor. Ahora sí hay espacio para servir. Mirenle la cara a la yuca esa. Qué cosa para buena, ¿no? Sí. No, ya. Porque si yo te digo que me avises te pasa. Qué cosa linda, ¿no? Ahí. Este suerito así, revuelto, viste. Así, viste. O sea, yuquita. No te vas a provocar, viste, que está con la cámara. Esto sí es cosa sabrosa. El que ha comido el huevo revuelto así, yo me imagino que tiene la boca hecha agua, porque sí es delicioso. Saladito y los trocitos de queso. Delicioso. Así que el huevito caliente. ¿Cómo te pareció ese detallito? Sí. ¿Se fue bien ahí? Sí. Ahora sí, ahora sí el desayuno ese que es completo. Ahora sí, ahora sí. La alegría, mi amor. ¿Te gusta? Delicioso. Mi amor. Vamos a probar primero el suelo. Exacto, faltas tú, mi vida. Seguro. Esos huevitos quedan ricos, mami. Con el quesito así, marcochadito. Con el quesito así marcochadito. Ojo. Ojo. Alguien. Ojo. ¡Gracias!